Música Un cordial saludo para todos nuestros televidentes Estamos originando aquí desde el restaurante Wilson Pics España Gourmet Ubicado en la carrera tercera 963 Y acompañado de una preciosa mujer Bienvenida Jennifer a TV Diario y Travesías Turísticas Don Jesús, muchas gracias y un cordial saludo a todos nuestros televidentes La verdad que para mí es un regocijo Cada día formar presentadoras aquí en mi programa Cuéntenos, ¿Quién es Jennifer? Bueno, Jennifer Capera es una periodista ivaguereña Nacida acá, me formé acá Pero también soy guía de turismo Me encanta todo el tema de turismo Y he estado en las dos áreas, turismo y periodismo Yo creo que son mis dos pasiones Ah bueno, interesante Recuerden que estamos a nombre de la finca agroturística El Palmar Ubicado en el kilómetro 22 vía Ibagué Alvarado Margen derecha El 16 de julio tenemos la gran celebración de los papitos Con sorpresas, rifas, cosas tradicionales al estilo El Palmar Las reservas al 315-343-6496 O al 315-219-9958 El Palmar, único, diferente y espectacular Y entramos en materia, Jennifer Creo que sí, don Jesús Bueno, la superintendente Paola Meneses estuvo aquí en la ciudad de Ibagué Con su foro El pasado, el presente y futuro de las cajas de compensación Pues todos los temas que competen a esto La parte social y demás Sí, porque es algo, unas inquietudes que se generan a nivel nacional Y lógicamente aquí en el departamento de El Torino Pues lógicamente que también tiene sus dudas Ella estuvo aquí en Ibagué y hizo sus aclaraciones Y además nos habló de otros temas bastante interesantes para todos ustedes los televidentes Estamos aquí acompañando a la CGT y su amable invitación Para mirar unos temas muy importantes que tienen que ver con el sistema de subsidio familiar Es un foro que va a abarcar una temática muy importante Que tiene que ver con el pasado, el presente, el futuro de las cajas de compensación La importancia que tienen las cajas dentro de toda la política social del gobierno Y el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos Fundamentalmente para eso estamos acá Bueno, hay 43 cajas de compensación Las cuales en su mayoría funcionan bastante bien Lo hemos dicho desde el gobierno Son el brazo extendido de la política social Mejoran la calidad de vida de los colombianos Hay unas cajas con algunos problemas Que estamos trabajando desde el gobierno para acompañarlos y tratar de solucionarlos Fundamentalmente tienen que ver con el estado de salud Y tiene que ver con el gobierno corporativo Pero hay que decir que en general Las 43 cajas contribuyen de una manera muy efectiva En recreación, en educación, en servicios que de otras maneras Los colombianos de menores ingresos no podrían recibir Pues les tengo que decir que las tres cajas de compensación que hay en el departamento de Tolima Dentro de lo que nosotros hemos verificado como ente de inspección, vigilancia y control Funcionan de manera correcta Casualmente en esta semana estamos iniciando la visita ordinaria por parte de la supervivencia a Cafasur Pero les puedo decir que en la información que reposa en los sistemas Y a partir de las dos visitas que ya hemos hecho a las otras dos cajas de compensación Podemos decir que las tres cajas funcionan de manera correcta en el departamento de Tolima Nosotros estamos absolutamente apegados a la norma A lo que dicen las disposiciones sobre el sistema de subsidio familiar Y somos unos convencidos de que las cajas deben andar solas Y las cajas son de los trabajadores Por lo tanto, mientras las cajas funcionen adecuadamente La superintendencia siempre estará presta a que sean con un devenir normal Dentro de todos sus órganos corporativos Y son los órganos corporativos los que tienen que tomar decisiones Por ejemplo, como decisiones de fusión La superintendencia tiene unas funciones de inspección, vigilancia y control Dentro de las cuales no está la de tomar una decisión de fusión De manera que esa es una decisión que tiene que venir Si viene de la asamblea como establece la normatividad de subsidio familiar Las cajas han venido cumpliendo un papel muy importante En la prestación de servicios de salud Desafortunadamente, todo este tema financiero Pues está golpeando a todos aquellos Que se han visto involucrados en la prestación de los servicios Estamos trabajando de la mano con la superintendencia de salud Con el doctor Fabio Aristizábal Para buscar mecanismos que de alguna manera ayuden A las cajas que están en estos problemas a salir adelante Bueno, y aquí tuvimos las declaraciones de Paola Meneses Que me parecieron muy interesantes Y de gran aporte para todos los ibaguereños Bueno, ahora viene una sección que nos encanta No solo a mí, sino a todos los ibaguereños Que es la reflexión a nombre de Travesías Turísticas Por nuestro director Jesús Bonilla Hoy les tengo algo interesante para todos ustedes En estos momentos, el sistema monetario está acosando A mucha gente aquí en Ibagué, en el departamento y Colombia Entonces les tengo el Salmo 144 Que es el apropiado para generar recursos Dice, bendito sea Jehová mi roca Quien adiestra mis manos para la batalla Y mis dedos para la guerra Misericordia mía y mi castillo Fortaleza mía y mi libertador Escudo mío en quien he confiado El que sujeta a mi pueblo debajo de mí O Jehová, que es el hombre para que en él pienses Y el hijo de hombre para que lo estimes El hombre es semejante a la vanidad Sus días son como la sombra que pasa Estos son 15 versículos Jennifer y Televidenta Así que a ponerlos en práctica el día viernes Este Salmo con un melón rosado Si la religión les permite Al Arcángel Sachariel Muy bueno, don Jesús Aparte que hablamos de la fortaleza del espíritu Y de todos aquellos que creen Que pueden realizar sus sueños Y sus cosas a partir de su corazón Así que tenedores que estén atentos A estas reflexiones cada ocho días Aquí en TV Diario y Travesías Turísticas Bueno y un poco retomando nuestra reflexión Que dio acá nuestro director Parece muy importante resaltar A todos los televidentes Que la fortaleza de todos Los planes, las metas Y todo lo que se propongan en la vida Viene del espíritu de la grandeza De lo que podamos proveer No solo para nosotros mismos Sino para todo nuestro entorno Y además cuando hay una fusión Espíritu y alma Las cosas son perfectas Y si encontramos nuestra alma gemela Pues va a haber una perfección completa Y ahora tenemos cosas más interesantes Televidentes porque se realizó aquí El cuarto reinado Niña Fútbol Colombia Que lo realiza todos los años Casa de Reinas Obelizque Pasión por la Belleza Claro que sí Entonces acá vamos a ver las bases Que se tuvieron en cuenta Para elegir a las candidatas En su sección infantil, prejuvenil y juvenil El pasado 24, 25 y 26 de mayo Y además lo que se registró Es la bienvenida Lo que se hizo en Cámara de Comercio Y todo lo que se registró El día sábado el multicentro Aquí televidentes que Preparados para que vean ustedes Este importante informe Desde el cuarto reinado Niña Fútbol Colombia ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Andri Tejana Cañada de Ríos Soy la Niña Fútbol Colombia 2018 y 2019 Estoy feliz porque vengo a recibir las candidatas Esa es una experiencia muy bonita que viví Y quiero darle muchos mensajes a los niños y niñas Que vengan y participen Y que vengan y vean las otras niñas de las candidatas Fue muy bonita, fue la experiencia muy bonita Estuve con mis compañeros, les agradezco a ellos Los compañeros de baile Les agradezco que me apoyaron A Dianita, les agradezco por todo lo que ha hecho por mí A los profesores, a las mamitas de confección Que ha hecho en los trajes Esa fue una experiencia muy bonita Represento la Corporación Hogar Multicultural Es una corporación dedicada al trabajo social Tenemos una sede en la comuna número 6 Trabajamos con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes De nuestro territorio Los proyectamos en las diferentes habilidades Que ellos tienen Ellos participan en los proyectos de danza Fútbol, música Y en esa oportunidad, el año pasado Participamos con la niña Andri Tatiana Cañaveral Ríos Representando el departamento del Tolima En el reinado Niña Folclor Colombia Agradeciendo el espacio a Casa de Reinas Obelisqui Que nos permitieron participar Representamos el departamento del Tolima Obteniendo la corona Ha sido una experiencia grandiosa Ha sido una oportunidad para abrir muchas puertas a la corporación Para darnos a conocer a nivel del departamento Poder recorrer algunos municipios Poder presentar a nuestra niña en diferentes escenarios Enriquecer el folclore en nuestro municipio Y que los otros niños la vieran como un modelo a seguir Y entender que los sueños sí se pueden cumplir Era un sueño de la niña Andri Tatiana Ser reina Niña Tolima Y llegamos con la corona de Niña Folclor Colombia Fue un triunfo gigante No solo para ella como niña Sino para la corporación en general Simplemente llegar Inscribirse Y si les gusta Apropiarse de los escenarios Apropiarse de lo que nosotros les entregamos No tiene ningún costo Somos muy bendecidos Contamos con un taller de confección y estampado Nosotros mismos elaboramos los trajes de nuestros niños Nosotros mismos tratamos de fortalecerlos a ellos De alguna manera subsidiamos la formación de ellos En nuestros procesos sociales Para que ellos no tengan ningún impedimento De poder participar de estas actividades Que son propias de ellos Y que a ellos les gusten Y que a ellos les gusten Es muy alegre Estar en el cuarto reinado infantil Niña Colombia La verdad fue un trabajo bastante ardo Con mis compañeros de jurados Se calificó tanto la muestra libre Que traían cada una de las candidatas Como su muestra coreográfica de su región La barra La entrevista con el jurado calificador Conocimos muchísimo de nuestra calidad Que tiene cada una de las competidoras A este certamen de belleza Cierto que no solamente es belleza Sino conocimiento Que lucha por el rescate De nuestras costumbres y tradiciones La verdad si son niñas Que se han preparado Que cada vez que están viniendo A este certamen Lo hacen mucho mejor Que muestran Como les digo Sus danzas Sus costumbres Sus tradiciones Demos nos cuenta Que no solamente presentan El folclor coreográfico Sino también el demosófico Que son las coplas La literatura Una niña nos mostró Su arte de la pintura Vimos en esta parte Sus vestuarios Su comida La han mostrado La verdad es muy bonito El rescate por parte De nuestras niñas La verdad es muy importante Porque programas así Certámenes así De la cultura Son los que ayudan A nuestros niños Jóvenes y adultos A que salgan De aquellos problemas De drogadicción Que tenemos en cada uno De nuestros países Y departamentos De nuestro Colombia También ayuda a tener Es muy importante Que ojalá El gobierno municipal El que viene Fortalezca programas culturales Para que tengamos En nuestras instituciones educativas Y hacer Aquel sentimiento De pertenencia Por nuestras costumbres Y tradiciones De nuestro departamento Y de Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre Uriel Zambrano Salazar Licenciado en filosofía Y letras En este momento Me trabajo En el municipio de la Universidad de Tolima Como editor de cultura Deportes y turismo Además de yo Soy consejero Departamental de cultura De la red de casas públicas Por 12 años Y hace 20 días Fue elegido Consejero Nacional De literatura Para hacer parte Del Consejo Nacional De cultura de Colombia Realmente He venido trabajando Con la Casa Fernando Tirreina Donde Cada año He colaborado Directamente En diferentes reinados A nivel departamental Y municipal Me siento muy orgulloso De poder este año Aportar mi granito de arena A este reinado Tan importante A nivel nacional Como es la cuarta versión Lo más importante Que hemos revisado Las panellas Va a ser el folclor La cultura La belleza Y ante todo El folclor Mostrando Lo de cada región Lo nuestro Y lo típico De cada departamento Bueno Y a todos nuestros Televidentes De TV Diario Que nos ven Desde los 7 municipios De Tolima Y los 3 de Cundinamarca Recuerden que estamos Originando acá Desde Wilson Pizza España Gourmet Ubicado en la carrera Tercera Número 963 Con más de 40 Sabores de pizza Y platos exquisitos A la carta Me encanta La trucha A la marinera No sé Algún antojo Pero me encanta La trucha marinera Aquí todo lo que preparan Es exquisito Y los contactos O reservas O domicilios Al 263 3574 263 3574 Aquí en la carrera Tercera 963 Abrimos De 11 A 11 De la noche Así que Televidentes Esa es la gran oportunidad Para que ustedes Aquí inviten a los papitos Vamos a un corte de comerciales Y ya regresamos Con más información Aquí en TV Diario Domingo 16 de junio Gran celebración Del Día del Padre En el Palmar Finca agroturística Descuento del 20% Para toda la familia Rifas, sorpresas Y mucho más Sendero ecológico Y mitológico Serenata en vivo Exquisita Gastronomía Desafíos Piscina Finca agroturística El Palmar Kilómetro 22 Vía Alvarado Margen derecho Reservas Al 315 219 99.58 Y al 315 343 6496 El mejor destino agroecológico Del norte del Tolima Llegó a Ibagué Croqui Empanadas El lugar ideal Para compartir en familia Y te ofrece Diferentes líneas Para degustar Deliciosas y crocanticas Empanadas Panadería fina Jugos naturales Y otras bebidas frías Café Y sus derivados Tipo exportación Originado En planadas Variedad en postres Y tortas frías Abastecemos a microempresarios Con productos de alta calidad Encuéntranos en la calle 14 Entre primera y segunda Domicilios Al 277 4525 Croqui Empanadas La felicidad Hecha empanada La felicidad La felicidad La felicidad Estilos y belleza Juliette Te ofrece una excelente atención En servicios de Corte para dama y caballero Pedicure Manicure Peinados Depilación en cera Trenzas Entre otros Visítanos en la calle 15 Número 663 Contactos al 313-317-5909 Crea tu estilo Y resaltamos tu belleza En estilos y belleza Juliette No, otra vez me toca cocinar Mejor pidan pollito Pero en Sancho Pollo Y el número 261-2484 Sancho Pollo Pandejas, carnes, pollo Y la mejor parrilla de la ciudad Calle 15 Número 137 Centro Domicilios 261-2484 La mejor parrilla de la ciudad Qu�era Música 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 Gracias por ver el video. Y ahora viene Luis Carlos Delgado Pañón con una nota importante. Convocó a Red de Prensa y tocó un tema. ¿Aclaremos? ¿Por qué aclaremos? Porque esto va a ser un foro que él propuso para que todos los periodistas y en general los ibaguereños resuelvan las inquietudes en el periodo que él estuvo, en el 2012 al 2015. Así, televidentes, que estén atentos a esta importante nota que le preparamos con el exgobernador Luis Carlos Delgado Pañón. ¡Aclaremos! La gran emancipación de las regiones de Colombia a nivel nacional en donde estamos reclamando que las platas que lleguen deben ser para asociar verdaderamente la problemática social del campesino y la región colombiana. Para que, si queremos verdaderamente la paz. Por ejemplo, las naciones, las repúblicas que son amigas de Colombia han mandado ya plata para los conflictos. Pero están guardadas y no han salido para las regiones y vienen directamente. Ellos conocen la problemática de Colombia, los países amigos que nos han mandado dinero. Porque dicen para vías terciarias. Entonces necesitamos eso, que el gobierno comience a invertir los dineros del posconflicto, que le abra espacio más a la paz de Colombia y que piense que sí es posible en la medida que el campesino colombiano tenga soluciones en su propio entorno. El doctor Germán Vargas Lleras, vicepresidente de Colombia, cuando vino aquí y se reunió en nuestro despacho con los parlamentarios, que entre todos logramos que él aceptara las inversiones que están ahí en la diapositiva que explicamos, es la mayor inversión que puede tener. Estamos hablando de Girardó, Cambao, La Dorada. Coge tres departamentos, Cundinamarca, Tolima y Caldas. Estamos hablando de Girardó, Espinal, Neiva. Tres departamentos. Entonces, esas vías departamentales que están garantizadas, porque el vicepresidente los dejó perfectamente garantizadas, yo lo dije, plata es del gobierno nacional, fue muy importante, mire, fue algo muy importante y eso le adjudico al consejero, a los parlamentarios de ese ecuatrenio, al doctor Germán Vargas Lleras y a la iniciativa nuestra, para que tuviéramos esa reunión y esas cifras aprobadas y hoy en ejecución. Con el número de OPS y así fue todo. Nosotros nunca hicimos homenajes a nadie para gastar plata y sacar millones de plantas para, diría que no mal invertidas, simplemente que hay otras necesidades prioriteras para el Tolima, para invertirlas en el hambre que tienen muchos sectores del Tolima, niños del Tolima. Nosotros ganamos ese primer premio nacional de la política de cero a siempre, o sea, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, precisamente porque demostramos que somos capaces de sacar adelante muchas inversiones que antes no se tenían. Algunas personas en los diferentes regiones del departamento hablan de muchas cosas que no son ciertas, que no son ciertas, ahí están. Y por eso les digo, ahí está el informe y cualquier cosa que quieran aclarar en el organismo de control restrictivo y con mucho gusto de hacerse las cosas. Pues yo por ahora que estoy con ustedes hablando de temas de gobierno, le reservo para más adelante la respuesta. ¿Qué decirle exgobernador a esas personas que precisamente están tergiversando muchas verdades que usted hoy está aclarando? Que profundicen, que se informen más, que miren a la información con responsabilidad, con seriedad, con objetividad y con mucha visión de grandeza. Bueno, aprovechando este verde que tenemos acá a nuestras espaldas y este ambiente tan chévere que se presenta acá, vamos con el mensaje ambiental. Don Jesús, ¿cuál es el mensaje que nos tiene para el día de hoy? Así es verde como será madura, ¿no? Nuestro mensaje de reflexión ambiental es el agua es vida, conservemos nuestras fuentes hídricas, protejamos la fauna, la flora, para que las nuevas generaciones tengan un mejor futuro, no contaminemos más nuestro planeta, no arrojemos basura en el piso, porque necesitamos que en un futuro respiremos aire puro, porque es que si aquí en el departamento del Tolima no conservamos esto, en 12 años vamos a estar con situaciones difíciles en el tema de agua. Y pues lógicamente yo quiero que esos niños, por ejemplo, que nos mostraron esa clase de cultura en el cuarto reinado de Niña Júrco en Colombia, la verdad que ahí me dejaron anonalado. Claro, don Jesús, aparte de que es la inocencia y todo lo que ellos pueden transmitir, pero vamos con el informe de la coronación y elección de las reinas del cuarto reinado de Niña Folclor, patrocinado por la Casa de Reinas Obelix. Pasión por la belleza, sí, televidentes, que fue algo significativo y los invitamos a que fortalezcan la cultura desde la casa y lógicamente que los niños sean formados para que tengan muy buen futuro. ¡Gracias! 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 Sí, pues la experiencia para mí ha sido una experiencia hermosa, maravillosa, muy bonita. Pues ante todo le doy gracias a Fernando de Casa Obelixque, a la esposa de Fernando muy amablemente, personas muy hermosas, a todos mis compañeros del reinado, muy agradecida y muy contenta, súper feliz. Mi hija y yo representamos el Tolima, representamos el Tolima, mi hija reina juvenil del Tolima, del Folclor. Quiero desempeñarme muy bien en el Folclor y me siento muy agradecida con el presidente Fernando Ortiz Silva y nuestra directora de la marca Niña Flocro Colombia, Nuria Alessandra Betancur Nieto, que me dieron la oportunidad de poder representar Casa de Reina Obelixque y a nuestras hijas en el Reinao Niña Flocro Colombia. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita, mi primera vez como mamá con una candidata aquí, y pues también como mamá reina en la categoría infantil. Yo soy la mamá de la niña prejuvenil del Tolima, muy orgullosa de ser tolimense y gracias a Dios nos ganamos la corona de mamá reina en el cuarto reinado Niña Flocro Colombia. El mejor de los conceptos, un reinado totalmente organizado, hay que felicitar a Casa de Reinas, a Fernando Ortiz por el buen desempeño que hizo y de verdad que mi mayor agradecimiento porque un evento muy bien organizado. Realmente ha sido algo muy enriquecedor, no solamente para mí, sino para todas las niñas que vinieron a participar y toda la gente que vino de todas las partes del país. Eso ha sido llenarnos de cultura, aprender y dejar que nuestras raíces no se acaben, que las sigamos haciendo que sigan sembrándose en todos lados. Bueno, vengo desde la capital petrolera de Colombia, Barranca Bermeja, en representación del departamento de Santander. Bueno, voy a cantarle Conciencia de Gilberto Santa Rosa. Ella tiene la magia de un instante de amor y en su mirada un toque de misterio. Cuando ella llega siempre suelo perder el control, no vuelvo a ser el mismo si la beso. Vale, así es. La experiencia fue muy rica porque fui una reina, me encantó el sueño y fue el primer sueño que tuve en realidad porque reina fue súper increíble porque mi departamento quedó súper alegre dejándole el nombre de mi departamento. Entonces, por eso quedó alegre, ¿no? Como bailar, cantar, todo lo que me gusta hacerlo, porque es una de mis experiencias que siempre quiero, ¿no? Y es lo que más me gusta, bailar, cantar, modelar. Cuando yo era chiquita, ya por las pasaleras, en unos festivales, iban unas pasaleras y modelaba, picaba el ojo, mandaba picos, canto y ahí iba a reinados de época, el reinado del colegio, del salón, muchas cosas. Y por eso, en los paisajes, la cultura, los indígenas también, todos los bailes turísticos. Le invito a todos los niños que luchen por sus sueños, que no dejen el futuro atrás, sino que sigan adelante, que vayan luchando por sus sueños y que nunca, nunca se rindan, sigan para adelante. Bueno, pues la verdad que es una experiencia muy grande, sobre todo la responsabilidad que tenemos como padres de apoyar los sueños de los niños. Fue una experiencia grande desde el comienzo, porque es la primera vez que mi hija sí está en reinado, pagando un costo económico que a veces es difícil, pero que le ponemos todo el corazón. Dale gracias a Dios, la experiencia buenísima. Quiero invitar a los padres, porque no se sabe la emoción, lo que se vive uno dentro de su corazón. Es una experiencia muy bonita, son experiencias más en mi vida y amo el folclore, entonces estoy muy feliz. Pues es una locura y no, estoy demasiado feliz, no me lo esperaba. Pues me parece que la cultura es muy importante para los jóvenes de hoy en día, ya que no hay tanta pelea, tanta drogadicción y siento que la cultura es lo más importante en este mundo. Pues es una alegría muy bonita. Le digo a todos los niños que los sueños sí se hacen realidad, porque este es un sueño desde más pequeñita y sí se hizo realidad. Pues ayudar a todos los niños y niñas que el folclore es muy bonito, es cultura y para poder crecer el folclore. Bueno, y encontrar, ver esta nota y ver la cultura, la tradición musical y folclórica de Ibagué para Colombia es muy bonito. Sí, porque eso nos deja una enseñanza y siempre he dicho, Ibagué es la capital musical de Colombia, pero hay departamentos que nos llevan muchos años en ese sentido. Por ejemplo, la niña ganadora, seis añitos y es un experto en tocar arpa, maneja muy bien el canto, maneja muy bien el baile. Así que televidentes, tenemos que prepararnos para competir con los repartamentos del Tolima ahorita, nada más en el 46º Festival Folclórico que se realizará aquí en la ciudad de Ibagué. Claro que sí, recordarle a todos nuestros televidentes que estamos a nombre de Finca Agroturística El Palmar, ubicado en el kilómetro 22, vía Alvarado, para que todo se programe en el próximo domingo 16, para la celebración de los papitos. No olviden homenajear a sus papás. Así que televidentes que reserven ya al 315-343-6496 o al 315-219-9958 El Palmar, único, diferente y espectacular, el mejor destino agroecológico del norte del Tolima. Llegó a Ibagué, croqui empanadas, el lugar ideal para compartir en familia. Y te ofrece diferentes líneas para degustar. Deliciosas y crocanticas empanadas. Panadería fina. Jugos naturales y otras bebidas frías. Café y sus derivados tipo exportación originado en planadas. Variedad en postres y tortas frías. Abastecemos a microempresarios con productos de alta calidad. Encuéntranos en la calle 14 entre primera y segunda. Domicilios al 277-4525. Croqui empanadas, la felicidad hecha empanada. Estilos y belleza Juliette te ofrece una excelente atención en servicios de corte para dama y caballero, pedicure, manicure, peinados, depilación en cera, trenzas, entre otros. Visítanos en la calle 15, número 663. Contactos al 313-317-5909. Crea tu estilo y resaltamos tu belleza en Estilos y Belleza Juliette. Domingo 16 de junio, gran celebración del Día del Padre en El Palmar, finca agroturística. Descuento del 20% para toda la familia, rifas, sorpresas y mucho más. Sender ecológico y mitológico. Serenata en vivo, exquisita gastronomía, desafíos, piscina. Finca agroturística El Palmar, kilómetro 22, vía Alvarado. Margen derecho, reservas al 315-219-9958 y al 315-343-6496. El mejor destino agroecológico del norte del Tolima. No, otra vez me toca cocinar. Mejor pidan pollito. Pero en Sancho Pollo. Y el número 261-2484. Sancho Pollo, pandejas, carnes, pollo y la mejor parrilla de la ciudad. Calle 15, número 137 Centro. Domicilios 261-2484. La mejor parrilla de la ciudad. Es el paisaje que podemos apreciar aquí del restaurante Wilson España Gourmet. Ubicado en la carrera tercera 963 con más de 40 sabores en pizza. Platos a la carta, los domicilios al 263-3574 para que usted Jennifer pida para que no venga hasta aquí al centro. Claro que sí, ahí nos ahorramos un poco el traslado. Bueno, y ahora vamos con Píldoras de la Vida, en donde la profesora Blanca Álvarez nos habla un poco acerca de la creación de la Corporación de Folclor. Algo muy interesante, don Jesús. Sí, es una recena histórica que hicieron porque ella fue protagonista desde hace muchos años y fue la que propuso crear esta importante corporación. Así que, televidentes, que estén atentos a este pequeño resumen que hicimos para todos ustedes. El encuentro infantil de rondas y lúdicas tradicionales Blanca Álvarez de Parra es uno de los espacios más importantes del Festival Folclórico Colombiano. Ya que en él se rinde homenaje a una de las escritoras más importantes del departamento del Tolima. Ella nació a principios del siglo XX en el municipio de Purificación. Fue, digamos, una mujer privilegiada en el sentido de que tuvo educación. En una época en que la educación era un lujo, que solo podían tener las élites, en un país que era 90% analfabeta. Ella, en sus libros, trata mucho sobre las rondas y lúdicas infantiles y los juegos tradicionales que se han perdido, como el juego del trompo, la rueda, la golosa, los encostalados. Ella recibió una formación sobre todo muy centrada en el tema religioso, que es, digamos, propio de nuestra época. Y también desde el punto de vista literario, muy importante, es que se les cultivaba el tema de la lectura, la escritura. Y también, de niña, es su acercamiento con la música. Ella, digamos, donde vivía en Purificación, cerca de su casa, había un músico reconocido. Y ella, pues, se acercó a él para que le enseñara las primeras notas en el tiple, que fue su instrumento musical personal. Es un espacio importante porque ahí es donde le estamos creando la conciencia a los niños de los diferentes colegios y instituciones educativas de la ciudad a que luchen por mantener y promover el tolimense. Y más aún, las rondas lúdicas que ya no se hacen. Su contacto con las costumbres campesinas le fueron allá generando esa necesidad de consignar lo que aprendía. Es un espectáculo maravilloso donde los niños muestran la creatividad, la unión, el trabajo en equipo de cada uno de los integrantes de los grupos folclóricos que nos acompañan. Por su vocación educativa, tiene la oportunidad de salir de Purificación y venir a Ibagué a formarse ya como maestra de escuela. Era la persona a la que todo el mundo le consultaba, era una persona a la que le escribían otros folcloristas del país, del Caribe, del Pacífico, de Antioquia. Le mandaban cartas preguntándole qué era eso del tolima, que hablaban del baile, de la danza. La convocatoria es abierta a colegios, tanto públicos como privados, que se hacen en conjunto y cada uno de los colegios presenta unas propuestas maravillosas. Han venido presentando año tras año propuestas lindísimas en el Teatro Tolima. Ella era la que sabía en qué municipios se hacían las recetas, hablaba con los abuelitos. Su acercamiento a la música también le permitió empezar a hacer ese rastreo de los personajes y escribir, por supuesto, hasta convertirse en la pionera de este proyecto importante que fue la creación de la Corporación Folclórica, para unir a todos los que estaban trabajando en esa misma causa para generar una dinámica de impacto regional. Tomó una decisión en su vida y es dedicarla a divulgar y a defender toda esa parte de las tradiciones populares dentro de lo que su formación le permitió. Bueno, muy interesante esta nota que nos acaban de compartir de Píldoras de la Vida, bastante aprendizaje sobre el folclor, sobre la música y la tradición aquí en Ibagué. Ha sido una formación artística y lo están practicando en los colegios, así que es evidente que tenemos que infundir la cultura a nuestros niños para que no entren en malos vicios, para que no se salgan de la vida cotidiana, porque tenemos que presentar nosotros a Ibagué como la capital musical de Colombia y lógicamente formando la cultura. Un título muy lindo y muy otorgado a nuestra ciudad. Bueno, ahora vamos con los consejos de Orlandini para la vida, para el corazón, para aplicar en nuestro entorno y a diario con todos los seres que queremos. Así, televidentes, que aquí viene Orlandini con los consejos para que usted aprenda a vivir mejor. Arriba rating, muy, muy, muy buenos amigos de TV Diario, les habla su amigo del aire, sacerdote gnóstico Orlandini, amigos televidentes, papel y lápiz listo, mis amigos, para que ustedes anoten lo que les voy a decir, lo que les voy a enseñar, muchas cosas, números, tantas cositas que hay para estos cambios, mis amigos. Entonces, ahorita que en estos cambios de luna, no, en estos cambios de luna, que ya el 3 es luna negra. Los que cumplan los el 3 de junio, pilas, pisen, pisen como pisando huevos, caminen como pisando huevos, porque se le vienen problemas difíciles, entonces tenemos que hacer para que esas cosas no, 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 por último momento es difícil, los que cumplan los el 1, el 2 y el 3, luna negra, el 3, pues difíciles. Si uno puede comprarme en el baño, por lo menos compren en girasol, o compren caléndula, o compren manzanilla, o compren mejorana, para que se hagan los baños, el 3, que es la luna negra, para que las situaciones les compliquen. Me van a leer el Salmo por 15 días, el Salmo 101, por 15 días, los que cumplan los el 3, el Salmo 20 también, si tiene muchas dificultades. Así que pilas, mis amigos, estamos en ese cambio de luna, ya el 4 comienza la creciente, el 4, el 5, el 7, ya los que cumplan los el creciente, ya les va a ir bien. Y ellos van a decir, oye, estuve de chiripa, estuve de arepa, me fue como bien. No, no, no está de arepa, ni de chiripa, ni nada de esas cosas, estuve de buena, no. Lo que pasa es que los cumpleaños tienen que ver mucho con la vida de uno. Y es cuando uno tiene que estar piloso. El que cumple el 3 de junio, estar piloso, no iniciar algo nuevo, no iniciar algo nuevo. No cambiar de apartamento, no cambiar de moto, no cambiar de carro. Estar pendiente, mis amigos, es de seguir la vida como va. Que usted tiene proyectado por algo, quédese quieto, mis amigos. Entonces, no se les olvide, mis amigos, mi dirección, carrera primera número 1126. Están los perfumes, están los baños, los riegos, los purgantes sin dieta para todos ustedes, mis amigos. No se olvide, entonces, que estamos en creciente entre el 4, entre el 4 y el 17. Los que cumplan los el 17 de junio, luna llena, les va a ir muy, muy bien. Bien, ahorita, ahorita, es bueno para uno terminar con una relación, ahorita, hasta el 3, ¿no? Es bueno poner relación. Ya a partir del 4, ya nada, que es equético, mis amigos. No se les olvide las conferencias que editamos todos los, que editamos todos los jueves en el Centro Comercial a las 14 a las 7 de la noche, mis amigos, oyente, para que ustedes se me ayuden, mis amigos. No se olvide que tenemos paseo el 20 de julio, tenemos paseo para la sangre de Cristo, un paseo para un centro recreacional, la pasamos muy rico. Para que ustedes pilas con eso. No se olvide, mis amigos, las conferencias todos los jueves a las 7 de la noche. Amigos, no se me muevan, ya regreso. Exquisita la pizza que preparan acá en Wilson Pizza España. Realmente es deliciosa, y no solo la pizza, sino los platos a la carta. Me encanta la cazuela de camarones. Ay, sí. ¿Es el que es afrodeviaco, será? Tal vez, tal vez. Habrá que probarla. Recuerden que estamos en la carrera tercera, número 963. Los domicilios, al 263-3574, 263-3574, aquí, para que ustedes hagan ya sus pedidos, lógicamente, de la pizza y cualquier plato a la carta que aquí, Wilson España, los atiende como reyes. Así es, para que deleiten su palabra. Bueno, vamos a un corte comerciales y ya volvemos. Domingo 16 de junio, gran celebración del Día del Padre en El Palmar, finca agroturística, descuento del 20% para toda la familia, rifas, sorpresas y mucho más, sendero ecológico y mitológico, serenata en vivo, exquisita gastronomía, desafíos, piscina. Finca agroturística, El Palmar, kilómetro 22, vía Alvarado, margen derecho, reservas al 315-219-9958 y al 315-343-6496. El mejor destino agroecológico del norte del Tolima. Llegó a Ibagué, croqui empanadas, el lugar ideal para compartir en familia y te ofrece diferentes líneas para degustar. Deliciosas y crocanticas empanadas. Panadería fina. Jugos naturales y otras bebidas frías. Café y sus derivados tipo exportación originado en planadas. Variedad en postres y tortas frías. Abastecemos a microempresarios con productos de alta calidad. Encuéntranos en la calle 14 entre primera y segunda. Domicilios al 277-4525. Croqui empanadas, la felicidad hecha empanada. No, otra vez me toca cocinar. Mejor pidan pollito. Pero en Sancho Pollo. ¿Y el número? 2, 6, 1, 24, 84. Sancho Pollo. Pandejas, carnes, pollo. Y la mejor parrilla de la ciudad. Calle 15, número 1, 37, centro. Domicilios 261-24, 84. La mejor parrilla de la ciudad. Y bien amables televidentes de TV Diario y Travesías Turísticas y seguidores en redes sociales. Continuamos aquí originando desde el restaurante Wilson Pics España Gourmet, ubicado en la carrera tercera 963. Y le tenemos una invitación muy bonita para El Palmar el 16 de junio. Bueno, claro que sí. A todos nuestros televidentes que estén ahí muy sintonizados con nosotros, invitarlos para que celebren el Día del Papito el 16 de junio. Ya que vamos a tener muchos premios, sorpresas y aparte del clima y el ambiente tan agradable que se vive en la finca agroturística El Palmar. Y nos van a dar serenatas en vivo. Tenemos sendero agroecológico, mitológico, tenemos piscina para un refrescante baño y lo que más me encanta, la exquisita gastronomía. Y así televidentes que reserven ya al 315-343-6496 o al 315-219-9958. Un cordial saludo para la señora María Añez Campos y todo su equipo de trabajo. Claro que sí, para que todos se programen desde ya. Bueno, ahora vamos con una sección muy, muy interesante para todos los televidentes y que yo sé que les gusta muchísimo. Y en los números de Orlandini, para que saquen su lápiz y apunten porque puede ser que hoy llegue su suerte. Y además, lógicamente, se ganan el chance, el valor de la lotería y tienen la oportunidad de ir al Palmar o seguir viajando con travesías turísticas. Porque el 20 de julio vamos a tener una excursión al Parque Espiritual Sangre de Cristo. Los contactos para esa excursión al 315-357-6479 o al 313-238-4193. Con travesías turísticas, operador turístico, registro nacional 66-838. Bueno, y vamos con Orlandini. Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario. Gracias por estar con nosotros en este programa que está hecho para ustedes. Se hacen muchas vueltas, muchos sacrificios, se va, se viene. Para estar con ustedes, bien informaditos, mis amigos, sobre todo de lo de la luna. Usted no encuentra un programa que le esté diciendo la luna, la creciente, cuándo debe casarse, cuándo debe hacer estas cosas. Pues si usted de pronto está pues solita o solito y quiere comenzar una nueva relación con alguien, pues a partir del 4, del 4 y del 17. Ustedes pilas con eso, que usted piensa buscar un apartamento entre el 4 y el 17, que piensa trastear, que todas esas cosas. Veamos los números de suerte rápidamente, mis amigos, para el baloto, para los que hayan nacido un 11 de cualquier mes para el baloto. Me van a jugar el 05, 07 y 08, 05, 07 y 08, 30 y 31, 30 y 31 con la serie, con la serie 10, con la serie 10, o sea la super balota. Y números de suerte para todos mis queridos, a toda la gente que haya nacido, mis amigos, un 6 de cualquier mes para los indecisos, que nacieron un 6 de cualquier mes, el que nació el 6 de enero, muy indeciso, muy inseguro. Ay, carajo, me va a jugar el 38-26, que nació el 6 de febrero, el 70-25, que nació el 6 de marzo, que nació para estudiar medicina, 50-58, que nació el 6 de abril, que nació para estudiar marketing, va a jugar el 33-23, el que nació el 6 de mayo, octavo, lo que siempre les recomiendo la veterinaria, 90-35, 90-35, uno tiene que saber qué estudiar para que le llegue la plata, eso lo tiene que saber, pero estar por trabajar y por trabajar no sirve. El que nació el 6 de junio, que nació mi amigo para estudiar diseño gráfico, va a jugar el 95-36, el que nació el 6 de julio, cáncer, que nació mi amigo, la enfermería, la enfermería auxiliar, si no tiene buena IFE, si tiene plata y buena IFE, la medicina. El que nació el 6 de agosto, a él le toca lo que es el derecho y le toca lo que es las ciencias políticas. El que nació el 6 de septiembre, mi amigo Virgo, el buen agente Virgo, que nació para ser cura y monga también, pues me va a jugar mi amigo el 80-89, el que nació mi amigo el 6 de octubre, va a jugar el 73-17, el que nació el 6 de noviembre, me va a jugar el 90-83, y el que nació el 6 de diciembre, mis amigos, que nació para estudiar ingeniería, sistema, trabajo social, hotelería y turismo, me va a jugar mi amigo el 94-13, 94-13. No se olviden mi dirección para que vengan por los purgantes, por las vitaminas, nosotros no se dejan operar de nada. En la carrera primera número 11-26 está la solución, mi teléfono para que se paren citas, 3-14-35-27-3-10, 3-14-35-27-3-10. No se olviden que el 20 de julio tenemos un paseo al Centro Espiritual Sangre de Cristo, ahora los invito mis amigos, 140 mil pesos para que vayan ustedes con desayuno, todo, remuerzo, refrigerio, toda asistencia médica. Amigos, Dios los bendiga por estar aquí en TV Diario. Ahora estamos con un tema muy interesante, algo de tecnología, que nos trae Milton Restrepo, diputado de la Asamblea. Sí, Jennifer y Televidente, el día el periodista nos invitó a un desayuno, y lógicamente le planteamos ciertas alternativas, y él quiere tenernos en cuenta para una capacitación fuera de nuestro país. Y pues está enviando unas alianzas estratégicas con una universidad de España y la universidad del Tolima para mirarse esa gran oportunidad. Y también hablo de otras cosas importantes, porque él es el precandidato en una consulta popular para saber si sale elegido como candidato a la gobernación del Tolima con el Centro Democrático. Claro que sí, don Jesús, es un tema muy interesante, aparte que es internacionalización de conocimientos para todos los periodistas, los medios de comunicación, pero para que los televidentes también sepan de las oportunidades que se abren en el exterior. Así que veamos la nota que le preparamos, con Milton Restrepo, para todos ustedes los televidentes. Bueno, yo creo que eso lo hemos venido advirtiendo y hemos tenido al tanto al presidente Uribe. Hace más de un año y medio en la Asamblea hemos venido manifestando de que nos preocupa la inseguridad, sobre todo en el sur del Tolima. De las mal llamadas disidencias de la AFAR, hoy tienen presencia de hace más de un año y yo siento, y es una cosa que le queremos demostrar al Tolima, de que al Tolima se le han escondido las cifras, se le han maquillado las cifras en seguridad y nosotros tenemos que contarle la verdad a los tolimenses, porque acá ha habido secuestro, extorsión, presencia, intimidación. Hace poco sacaron una familia, cerca purificación, cinco hombres encapuchados, armados, a una mujer de 63 años la desalojaron, la despojaron de su tierra y le tocó salir a las 2 de la mañana. Hace poco también, en el municipio de Dolores, en la Cuchilla del Tamizal, vieron presencia de hombres armados, en Santa Teresa, en Gaitania y en diferentes zonas del departamento del Tolima y eso parece que la policía no lo quiere contar y la gobernación, en cabeza de la secretaría que le corresponde, no nos ha querido contar la verdad a los tolimenses. Haremos un fuerte debate en seguridad en estas sesiones ordinarias que arrancan en la Asamblea en el mes de junio. No, yo creo que acá lo que se está contando es en positivo, pero no se está contando la realidad. Es una otra forma de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Dependiendo de cómo yo cuente la información, pues así mismo cuente también los resultados. Yo creo que acá no es que se esté encubriendo la criminalidad. Creo que están contando es lo bueno y lo malo no se está contando y cuando uno, eso es lo que siempre he dicho, le pasa lo del borracho. Cuando uno no acepta que es alcohólico, pues difícilmente va a poder tener acompañamiento. Eso le está pasando a la gobernación y a la policía que se nos están borrachando con las cifras de seguridad. Yo creo que la gobernación tiene que salir a contarnos y yo creo que los tolimenses en ese debate van a tener la oportunidad de conocer a ciencia cierta qué está pasando con las cifras del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad del Tolima, las denuncias que hemos recogido de la ciudadanía. Yo quiero aprovechar estos micrófonos para agradecerle a la gente del municipio de Onda, en cabeza de Ronald Suárez, candidato a la alcaldía del grupo el doctor Carlos Eduard Osorio, a Edgar, lo llaman muy queridamente Monzón, y todos los precandidatos a la alcaldía del municipio, en cabeza con Ronald Suárez, del equipo de Carlos Eduard, el respaldo que nos manifestaron el día de ayer a nuestra precandidatura a la gobernación del Tolima. También manifestarle el respaldo al expresidente de la Junta Directiva Nacional de Fedia Rosa, la Rosero Gonzalo Sarmiento, quien ya hoy públicamente en redes ha manifestado que quiere respaldar la propuesta de Milton Restrepo, al igual que Carlos Cabala en Purificación, y muchos amigos de diferentes grupos, del doctor Ricardo Ferro, de la doctora Paloma Valencia, del grupo de la senadora María Fernanda Cabal, María del Rosario Guerra, y del doctor Ciro Ramírez, senador también en Onda, que tiene un gran grupo, han manifestado y están trabajando para que seamos el candidato oficial del Centro Democrático a la gobernación del Tolima, en la encuesta. La denuncia que recibimos en Río Blanco hace poco, que estuvimos visitando, una denuncia hecha por la ciudadanía, que nos están apoyando ya con las fotos y los videos, es que en la finca del exsecretario de Inclusión Social se encuentran amontonados miles de puntos de fertilizante, tejas y cemento, que están siendo repartidos de manera a dedo, a simpatizantes de su campaña a la alcaldía y estamos revisando la procedencia porque me dicen que buena parte de estos bultos son de esos fertilizantes que la gobernación ha entregado. Y bien amables televidentes, hemos llegado al final aquí de TV Diario y Travesías Turísticas desde el restaurante Wilson Pizza España Gourmet, ubicado en la carrera tercera 963, piso 2, con más de 40 sabores en pizza, platos a la carta, los domicilios al 263-3574, 263-3574 para todos ustedes los televidentes. Y también con finca agroturística El Palmar para que se programe el próximo 16 de junio para que todos los papitos se sientan muy homenajeados, van a haber muchas sorpresas, muchas actividades. Las reservas al 315-343-6496 o al 315-219-9958 El Palmar, único, diferente y espectacular, el mejor destino agroecológico del norte del Tolima, kilómetro 22 vía Ibai Alvarado, margen derecha. Agradecemos a todos nuestros televidentes y bueno, desearles un muy buen fin de semana aprovechando que es festivo para que disfruten y compartan en familia. Así que bendiciones para todos ustedes los televidentes. ¡Suscríbete al canal!